Soy el único que queda, soy el mejor Yo soy CZ, ¿eh? ¿sabes? Esto no es CZ ¡Eso es unas mierdas! Aquí CZ, solo está Lunatic y Over ¡Pim, pam! ¡Toma la casito! ¿Qué dices? ¡Pavo! El mejor clan es el mío ¡Sure, mi friend! ¡Vamos, jitucilla! ¡Reventa luz por el ongeti! Me gusta, eso es entusiasmo A ver, a ver, que me he puesto cremita en las manos Y me resbalan, tío, no puedo coger el ratón O el ratón ese tiene que dar asco No lo sabes tú bien Me encanta la cabra, tío Otra vez, por favor ¿Qué te pasa, Over, tío? No, esto ya me voy a tomar la medicación Es el ordenador de patata que tenemos ahí en el equipo contrario, ¿eh? ¿Qué te pasa, has notado? ¡Potato Pisi! ¡Potato Pisi! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Jajajaja! ¡Toma la... Ah, no está el oval, tío Es decir, cómo mola el GinoGamer, ¿no? Es guapo con el Gino No polla, ¿eh? Puto amo al GinoGamer, tío Puto amo Cuando vengas lo decimos Pero tío, los chavales que ganan la vida en los vídeos Tío, es un pobrecillo, matado Tienen que hacer un poquillo de... Madre mía, la gente que vaya a ver esta partida Se va a aburrir en esta puta pantalla, ¿eh? Debajo están jugando Y les sobra uno Les falta uno ¿Quiénes son? Ahí abajo están Pollo, Oval ¿Abajo no están? Está en el canal Z ¿El SL? Nos han ido a... Sí, sí Todavía al canal de culto Osorio después Oval, vaquero Dios, esto ha cargado, tío Vamos a morirle, queña No te confíes, eh Yo voto por cocina O garaje Garaje Yo piso a arriba Sí, igual, nada Sí, va a ser garaje Pues no, no es garaje Es cocina ¿Es cocina? Sí Uh, seguro Es kitchen, kitchen Ah, no Bueno, el comedor o lo que sea ¿Esto que hay aquí al lado? Ah, no, no es aquí tampoco Estoy perdido, están arriba Es que estoy escuchando las paredes Habitación Habitación Ah, sí Ya se va a ver Vamos Vamos, corre, corre, corre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy Ah, vale, estoy aquí ¿Dónde están las cámaras? Aquí Ahí hay una Una menos Ah, vale, sí Vale, pues yo quería ir por aquí Uh, ahí no, hoguera aquí Está bien Ahí no, hoguera aquí Y sí nos hacemos unos 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 No sé Unos churros o algo Aquí a la hoguera Uy Ahí hay uno, eh Dime, dime ¿Por qué? Ahí hay uno ¿Dónde? Por aquí se podía subir antes Porque ya no Vale, vale A ver, yo por la ventana No veo a nadie tampoco Ni por la puerta ¿Qué es esto? ¿Réhen o...? ¿Réhen, rehen? ¿Réhen? Me cago en Dios Sin ver rehen, tío Ups, se me ha ido de la marca esa, eh Ah, va, hay una herida ¿Por qué? Eh, aquí está despejado, Koki ¿Dónde está el Réhen para tirar una granada, tío? Yo voy a ir en el baño, eh Pues entra, puedes entrar, yo te cubro A ver, eh, unriller, voy a ir por la derecha y por la ventana del baño Vamos a molestar un poco, ¿vale? Aquí a la izquierda tiene que haber uno, ya lo Ah, está agachadito justo al final de la maceta Y no le he dado, pero no sé ni cómo Ay, yo sí que le he dado, tío ¿Qué dios? No he muerto ¿Me voy a estar por el mismo sitio, joder? ¿Cómo te ha matado, unriller? ¿Desde fuera? No, no, desde dentro, ahí Mierda Mierda ¿Solo que yo? Ahí has estado flojo, eh Práctica ahí, cuidado todo recto ¿Puedo cerrar? ¿Está bien? No puedo darle con la puta madera, tío No, pero es por el cadáver que hay en la mano de madera No lo veo Ven, te ven, ahí sí que te ven a ti Ven a la cuerdecita, según dónde estás Pfff, puta Ahora lo veo por ahí, le pueden salir por lo que ha hablado 45 segundos Voy a uno fuera Va, el pasito Muy bien R, M, eh Ya, ya A tu derecha hay uno, eh Me baño ¡Uff! Me baño, me baño Ahí No, 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 no ¿Está tumbado? No No, trampa, trampa ¡Fuera! ¡Aaah! ¿Desde dónde? Ah, pues del pasillo Claro Te ha matado a todos más, claro Una buena zona, eso Pero claro No pasa nada, va Hay que atacar el pasillo antes No pasa, Red Podemos hacer eso, eh Venga, yo me cojo este que es el mute Y que los cae a todos ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo creo que Bodega está bien Pero bueno, si no agusta Pongo esto, pago Pago de gas Vamos a ver Vamos a ver Esto hay que ganarlo A ver si no moréis todos a la vez Ahora, ¿vale? Los he visto como los lemmings Entra uno, lo mata Frost Entra otro, lo mata Frost Es que no sé por qué han entrado todos por el mismo lado No sé Muy mal, es muy mal, gente Me habéis decepcionado Madre mía Dios mío, por Dios El pago ese Bueno, venga, vamos a esperar cinco minutos Legion Wolfpack Yo creo que he jugado contra ese ya Me suena el nombre Uuuu, empieza, empieza Ua, la, 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 la ¿Están pillando aquí o no? Están pillando aquí o no? Pero... Tapad la puerta del garaje, si se pueda. El drone de Twitch en la ronda de... No me estoy quedando luego. Tío, tiene dos drones. Tiene uno en la ronda primera y otro en la partida. Uno. ¿Es nuevo? Tío, tío, ha sido una fallada, no sé. Está como todo muy abierto aquí. Sí, sí. He cerrado el garaje. No me he cerrado el garaje, no me jodas, tío. Que sí, que sí. Tampoco sé por qué, pero bueno. Es que me importa que no entren rápidamente, tío. Pero si cerramos todo el resto de las otras paredes en medio, no pueden ser. A ver, igualmente. Todo cerrado ya, todo cerrado. Tranquilo. Inhibido un drone. Ya están petando la... Garaje. Ya han petado la de esto. Joder, tío. La Twitch. Buah, tío. Ya lo ha matado, ya lo ha matado a ese, eh. Siempre matáis un segundo después de que me mate, eh. Ya, tío. Es que joder. Blackbird. ¿Habó todo Blackbird? Ha venido del otro garaje. Está afuera, en el... Sí, está afuera. Vale, se han roto el escudo. De fuera. Han roto la pared. Coño. Ya es verdad. Ahí te ven, ahí te ven. Por la puerta. Lá, pú. Sí, él lo sé. Por ahí. ¿Os vienen todos por ahí los que faltan? Coño, coño, coño. Tío, me han tirado algo. No me jodas. Sí, 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 ha tirado un dron. Ha pasado a la derecha. Joder. Oh, hijo de puta. Me ha matado por otro lado. Por detrás, eh. Termite. ¿Tiene algún? ¿Puede curar a alguien? No, no, no. Solo falta ese, ¿no? Sí. Sí, sí. A ver, vente para acá. Igual rodeale. Joder. Dime, dime. Igual te puedes rodear tú. Está por el otro lado. Te voy a salir yo. Ah, ya voy tres. Tres uno. No me rompan la... Ahí está. Ahí está, ahí está, Gober. Uf, sí. 4-1. Vamos. Vamos, Gober. A ver, venga. Pam. Pam. Esto se puede ganar, tío. 1-1. Un Realer MVP. Un Realer MVP. Con cero kills. Tía puta. Y no sabes cómo. Sí que sé cómo. Haciendo ayudas. ¡Venga, Lago! El logotipo que tiene puesto del StevieH94 parece de campo frío, pero con un tanque, tío. No. Es una viúl, ¿no? Esas estructuras van arriba. Es una viúl. ¿Qué pasa? Es una viúl. Vamos a ver. Yo voto por garaje. Ya que antes no han estado. Y si no, cocina. Garaje. Mismo sitio. Garaje. Sí, señor. Han abierto arriba, ¿eh? En el bar. Se va a eco para la ventana de la cocina, eh, cuidado. Voy a intentar hacer spawn killing, creo. Eh, el mejor drone de todos, eh. No, que se ha abierto aquí. La verdad es que el droneátic mola. Bueno, que no marque nadie. Voy a ponerlo por aquí, a ver si no se ve tanto. A ver si vemos un poco más todo. Eh, ven para aquí. ¿Dónde estaba? ¿Hemos dicho? Caraje. Lo de los vinos. Coquimelo. Ya me ha salido, ya me ha salido, tío. Joder, el pavo, tío. Pero como se ha... ¡Ah! Es que no sé si into la caralla. ... no sé, no sé. ¡Ah! Me nace todo. Me pido el drone. Es record. Que ahora está ahí abierto, eh, over. Lo ha abierto yo. Ah, vale. Porque como han hecho los robots por allí... Es que no es que no se han hecho, tío. Lo ha elegido. Y para ganar la ronda media hora. Hostia, Uber. Lo estaba escuchando y he dicho, está ahí, está ahí. Vamos a cambiar si quieres. Vamos para abajo otra vez. Bajo, ¿o se puede entrar? Bueno, se puede entrar. ¿No habéis roto? Cuidado, que tienen pulse, eh. Se han matado los dos, que me voy a romper. Ah, coño, vale. Pensaba que os habéis salido por la puerta esa. No, 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 ha saltado arriba Tengo una mania de eso de que no puedas saltar Vamos, otra vez por allí Ponte tú la ventana Tío, es un minuto veinte, tienes que entrar ya más rápido Te la rompo? No, no, no uses eso ahí, dale, dale Oh, los animales Eso es muy inútil, tío Es que yo soy Spielberg, tío Soy Mike que el B Wow, ¿Desde dónde? WTF Oh, venga, tío, hijo de puta Detrás de la nevera, tío De fridge Vaya, vaya, vaya Vaya, un poquete, hombre Uff Petita buena ahí Bueno, nos queda nada, aquí quedan cuatro vivos, suerte, ¿sabes? Uff, uff, uff ¿Dónde? Que te ha pillado, recargando, ¿eh? Sí, ahí Hola ¿Y dices? La cámara sin romper, tío, para hacemos noobs Venga, no lo creí, 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 no lo creí Te voy a echar del clan ¿Dónde lo creí, sí, de habitación? ¿De habitación creí? Seguro Seguro, ¿no? Segurísimo Madre Madre Te puedes matar a alguno, ah No hace falta, soy MVP No es del todo cierto, porque en el otro equipo tiene más puntos que tú Bueno, pero ¿cómo vamos a ganar nosotros? Pero si ganamos no te dan el MVP igualmente Eh, ¿qué es rotista? Pues te voy a ganarla, eh, chavales Tío, pues con el pavo este que le cuesta seis años cargar, tío Ya está, ya está, que enseguida criticáis Está diciendo que se pide y lo hace su equipo, tío No, no, nos lo dice a los otros Live and shoot up ¡Pitagoño! Te está ganando... Bueno Me voy a poner la posi mágica Uy, 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 relax Oh, ya cierro yo esta pared aquí Inhibidos dos Tres Cuatro Cinco, no, es un refuerzo Aquí le faltan... catequitos Dos drones muertos Los que pongáis las trampas de Capcam, ponedlo agachados, tío Que está, si lo ponéis así a la altura de pie, se ven mucho Falta ya el eco Mío Cuidado 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 Tres Cuidado Uf, tío ¿Ves esto lo que tarda en atacar? Diez segundos Por ahí nos han matado, ¿han abierto algo o cómo ha estado el tema? Si, 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 claro, si no abre no me van a matar ¿Pero ha entrado dentro? Mira los tz, me ha matado de fuera Oh, mierda, ¿es donde? Otro Estoy medio muerto Me mataba, joder ¿El baño? El baño, el baño, cuidado, cuidado Oh, no, desde fuera, desde el balcón Los quedaron, los quedaron, los quedaron ¿Pero cómo me he matado? Tenéis que defender el rehén, lo tienen que coger ¿Por qué salís? Macho Ah, estaba en el balcón el puto Blackbird Mira si que... En cuanto fuera por el rehén lo tenías al tiro Es que no merecemos perder, tío Ay, 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 ay Pero abajo han ganado Así que nada Pues la habitación han ganado también ¿Alguien puede pillar, Tachi? No sé, este Uber, algo Hoy no me da tiempo ya Puedes hacerlo de altenter Total, aquí da tiempo, el pavo ese no carga en 6 años Vamos a ver cómo está el tema Joder, pues no me da tiempo Coge cargas, ¿eh? Vamos a ver, venga Tengo que localizar a los hogares Cocina, seguro No, no los oigo Estaban en la habitación donde estamos nosotros Creo Eh, ahí han ganado Ah, no, están en cocina, están en cocina Coño, ¿dónde están? Sí, sí, cocina, cocina ¿Dónde está el puto rehén de los cojones? No lo encuentro Ahí, no Está ahí detrás del banco No sé, yo Yo he entrado en cocina y no lo he visto Qué coño está rehén Porque igual no está ahí ¿Dónde coño está? Pues están protegiendo eso O sea, será un bug Ah, joder, madre mía Dando vueltas como tontos todos Ufff Han puesto un escudo, ¿eh? No, joder, ni Cese Hunde ahí un Me disparo a través de Del escudo y me mata ¿Está pasando por ahí? ¿Qué? Sí, como... No jodas Mira, coño Eso es el tron de nuevo Vale, vale, vale Ahí no toma ahí, justamente en el pasillo He visto la piel Una pierna, se ha escapado Está en su vida, tío ¿Qué coño ha sido, tío? Lo bueno es que... Jesús, que ha matado el pulse, qué bueno Voy a abrir desde arriba Y no, hay mucho aquí, eh O sea, más adentro no están Ups, se me ha matado En la cocina habían dos Aquí, en el pasillo en medio, justamente detrás de la puerta Creo que había uno tumbado Creo que le he visto una pierna, pero se ha movido Un minuto, eh Un minuto, eh ¿Dónde has abierto? Encima de ellos Encima del rey Creo que había otra campilla Buah, ese, tío Mira, ya se la dispara, no, dale Vale, cuidado que han abierto para atrás, eh Mira, 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 mira Hijo de puta, por los dos lados me han disparado, tío La... La frost en comedor Tengo que instalar algo, pero no sé Hay que bajar ya, tío ¿Qué? ¿Cómo era que lo acercan? Ah, qué pena, tío El último, no nos ha matado Time limit reached Joder, pavo, eras tú Buah, el tío ¿Ese era yo? ¿Me has matado tú a mí? ¿Qué? Ah, no, vale, vale, nada Digo, what? ¿Le he visto uno entrando? Digo, pensaba que era el otro Guau Bueno, pues yo sigo, joder Sigo siendo MVP, eh ¿Has hecho 6.000 puntos justos? Comencemos